muy bienvenidos a los compañeros de nuevo episodio de Pokémon Gópalo nos encontramos en Ciudad Calígene donde está el quinto gimnasio pero antes de comenzar el episodio de hoy muchas felicidades para este año es el día de su cumpleaños así que muchísimas felicidades espero que tengas un grandísimo día y que disfrutes muchos y además Dios que ha dado la casualidad de que es el cumpleaños de este año y nos toca el gimnasio de tipo fantasma que es su tipo favorito como se ha ahí coafabulado todo madre mía que barbaridad así que cumpleaños de este año y nos toca el gimnasio de su tipo favorito madre mía vale a ver gimnasio está a nivel 39 estoy al 36 37 tendré que luchar dentro así que no he querido subir los más de niveles lo que sí voy a hacer es volver a dar los repartir experiencia ahí está repartir experiencia perfecto repartir experiencia bien y repartir experiencia recordemos que los quitamos para que no se pasaran de niveles pero ya vamos a entrar dentro del gimnasio así es que los quedamos puestos otra cosa que me habéis dicho es que vaya lo del lo del cementerio y que vea me metió por aquí en alguna zona de estas vale una lápida creo que va a haber un pokémon si hay una lápida ostia y encima es la mía aquí descansa dar nunca se despertó vale espero que esto no es un presagio en serio espero que esto no es un presagio de lo que nos espera en el gimnasio porque no quiero no quiero no quiero no quiero vale a ver venga vamos a ver vamos a hacerlo vamos a entrar gimnasio de tipo de tipo a ver espérate porque tengo algún objeto para potenciar los ataques de tipo siniestro la paleta máximo polvo plata podría ser interesante pero no piedra noche set aroma piedra alba vale cuerda para tal que es cabrera con la cinturón gafas de sol vale gafas de sol se las doy a usted para aumentar su ataque bien perfecto y piedra dura, roca, piedra, fuego, nada, 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 piedra diana, lodo negro, piedra agua, piedra eterna, piedras, piedras, cuchara, gema, pico filado vale no tengo nada más y restos eh... prendida, aquí tú que llevas datos vale tengo la garra afilada no sé si puede ser interesante que le ponga restos más que la garra afilada a ver objetos da le ponemos restos vale y lo que no sé es darle a alguien la garra afilada vale venga vale bueno ahora vamos a entrar así vale el gimnasio realmente lo puede hacer Fer creo que tenía un ataque de tipo siniestro testarme perfecto hoste desde luego que tiene que estar en el gimnasio y Frank podría entrar con el tajo umbrío aunque no sé si puede hacer mucho mucho daño aunque tiene el casco dentado interesante Vicente en este gimnasio no va a poder hacer nada porque son de ataques de tipo normal el tipo locha y a la fantasma como tiene Marvy podría hacer algo aunque no tiene ataques efectivos Brenda el ataque efectivo que tiene es mortisco así que creo que podría hacer algo hola cuéntame cosas ¿cómo va esto? siento mucho todas las molestias la líder tiene un carácter complicado de manejar toma un refrigerio vale me da un refresco verás Silinne ha llenado este gimnasio de sus amigos Pokémon Fantasma tendrás que adentrarte los laberintos y esquivarlos además las almas en pena de que Silice Silinne no Silice sino Silinne ha traído del más allá te atacarán deberías usar movimientos de tipo fantasma o siniestro para vencerles espero que tengo otro ataque más que me dieron Garron ahí está Garron Bría ¿puedo prenderla aquí? vale Marvy podría prender y prendita pero Garron Bría era era especial no es físico vale es físico vale es físico me podría venir bien tiene 70 y prendita tendría que cambiarlo por mordisco que tiene 60 y 70 pero pasa que mordisco puede hacer retroceder y además mordisco Garron Bría tiene la habilidad de contacto Garron Bría no sé si se activa o no vale venga no voy a enseñárselo a nadie no voy a enseñárselo a nadie nos vamos y venga vamos a empezar con el gimnasio voy a quitar el acelerador para no tener problemas y a ver no hablan nada las almas se me penan esta vale tiene 3 Hunter vale sale la pre-destear vale metemos desarme menos mal que no hace daño desarme bien perfecto Hunter fuera vamos venga vale mis magios pueden tener ataques de tipo fuego así que aquí me saco a hoste entibidamos aunque el vapor es especial vamos a meter el triturar se quedará no, no se lo acaba de un golpe genial de un golpe bien bien, 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 bien vale prendita, suba el 38 vale uh, colmillo rayo y con esto tendría los 3 colmillos el idnio el hielo y el rayo vale necesito mordillo aquí así que cambiamos golpe aéreo quitamos golpe aéreo y aprendemos colmillo rayo un dos close vale no cambio ahí está uff tiene presión maldita sea vale hay que andar con cuidado triturar me quita 2 así que me quedaría con 12 y encima le damos no me fastidies me ha metido un fuego fatuo uff vale triturar ya está venga tengo fuego fatuo me ha bajado el ataque que hay que triturar ahora a ver vaporos 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 vale aquí no me dice nada aquí no me dice nada a ver eh tengo que luchar con estos ah no esto es lo que teníamos que esquivar bueno yo voy a luchar con todos y así voy subiendo los niveles pam pam un banete vale venga fer danos con desarme venga ahí está no ha aguantado con un ps no fastidies ha aguantado con un maldito ps uff que barbaridad como has podido aguantar con un ps vale venga ya está os te suba el 37 genial si no estuvieras quemado ahora mismo vale vale he visto otro para aquí arriba vale ahí está bien hola luchamos con este también vale perfecto luchamos desarme vámonos que narices que narices tienes con los fuegos fatuo que narices tienen todos con los malditos fuegos fatuo que barbaridad vale venga ya está ya está ya está ya está uff vale 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 uff hay que irse a curar es que tengo dos pokémon los dos que más tienen que hacer aquí los tengo don esto con fuego fatuo por lo que han bajado los ataques además son de ataque donde estaba la esp fíjate que no recuerdo donde está lo de curarse donde está lo de curarse por aquí no por aquí no por aquí no donde debe estar lo de curarse ah vale está aquí ya lo veo vale y nos vamos a curar estaba diciendo que los dos van por físico y justamente me han lanzado el ataque ese que barbaridad bueno venga vámonos puedo ir por arriba llego antes ¿no? por aquí llego antes si es que he dado una vuelta impresionante he dado una vuelta hostia espérate que esta me curaba lo siento lo siento lo siento pero es que no se me mete en la cabeza que la tía esta me cura no se me mete en la cabeza que me cura y voy a curar al centro pokémon perdonadme por ese pequeño fallo hostia esto me ha vuelto a salir a ver vale por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí 10 queda por mi vale solo puedo salir por ahí vale uff espérate 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 vamos a ver pongo a hoste ahí está y ahora voy a por ti venga ya está enfréntate a mi si quieres ahora me puedes enfrentar si quieres vale ahí está metemos triturar vamos y ya está de un golpe venga hoste perfecto ya está alguien más sube no bueno entonces venga vamos por aquí por aquí por aquí vamos siguiente alma en pena a ver vanete vale vanete puede tener fuego fácil así que hoste hay que cargárselo de un golpe triturar vamos vale genial bien 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 vale que más eh cursula vale para que sea fantasma tiene que ser el cursula claro está venga no cambio y metemos el triturar de nuevo ahí está como golpea hoste maldita sea hoste genial vale vale ferra el 37 genial 507 ya de ataque y ya está no dice nada más no vale vamos por aquí por aquí por aquí por ahí nada hola ¿qué tal? vale lo he luchado con todos los de abajo no he vuelto a luchar ahora porque ya había luchado antes pero esto sí vamos ahí y vamos intentando subiendo los niveles tanto había el 37 recordemos que el máximo es nivel 39 vale metemos triturar y ahí está yelicen fuera continuamos vale y ya está nadie sube por aquí por aquí por aquí por aquí nada vale hay una palanca ahí que habrá que darle me imagino así que vamos a la palanca ha pillado vamos a la palanca y a ver que nos depara esa palanca y tú no lo hagas no pienso decirlo pero no lo hagas triturar venga vale bien perfecto golpe crítico no hace fuego así que no lo quemas vale 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 me lo estaba viendo no voy a decirlo digo porque va a pasar pero ya está ya está ya está vale marbiel 38 bien y le damos a la palanca y se ha activado y algo hola ¿qué pasa chandelure? vamos estamos intimidando todo Dios aquí me debes el triturar vamos vale genial 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 vale ya está 38 ¿quién ha subido? Vicente vale inversión uff vale inversión si tiene pocos pesos me puede venir muy bien pisotón tiene 65 y hace retroceder golpe de cabeza 70 vale voy a quitar pisotón y aprendemos inversión recordemos que eso hay que utilizarlo cuando nos queden pocos pesos vale aquí he activado algo vale ah lo que habré quitado serán cosas que habría ido a estar con esos tres poquetes vale vanete vamos bien 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 vanete luchamos triturar y ahí está genial un golpe vale bien 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 vale bueno entonces vamos por aquí por aquí y bueno luchamos de nuevo Apple quiere un hunter vale yo creo que un hunter puede un golpe hoste pues de un golpe triturar sí de un golpe perfecto a bros vamos y delmis puede ser interesante pero voy a sacar a fer ahí mejor y metemos el desarme buen desarme buen golpe crítico de fer que barbaridad por favor vale fer genial que va a salir palo san vale no cambio palo san fer y metemos el desarme de nuevo vamos vale bien la mitad defensa férrea maldita sea vale ha metido defensa férrea así que lo voy a meter ese en hoja afilada vamos aguanta giga drenado no debería hacerme mucho bien perfecto y otra hoja afilada debería acabar con palo san vale está palo san fuera genial 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 vale wow prendida el 39 cuidado eh como va subiendo maldita sea y sigue sin decirme nada vale a ver oh nos toca un stear cuidado nos toca un stear venga hoste puedes hacerlo eh hoste triturar vendetta eso lo aguanta hoste ahí está metemos el triturar me estoy quedando sin ataques eh maldita sea me estoy quedando sin ataques vamos y hoste suba el 38 no sube maldita sea se ha quedado nada a ver aquí vale hay una palanca ahí hay una palanca ahí arriba así que vamos a era rosa el que estaba andando como es que era esa amarilla es azul era rosa el que estaban andando vale venga me tengo que triturar me quedan 5 ahora ya bien te vuelves genial venga vamos nivel 38 104 de ataque cara susto venga donde vas con eso donde vas con un cara susto ahora vale vamos a darle uh hay un pincho ahí vale vale hay un pincho no puedo pasar por ahí me ha pillado me ha pillado no podemos hacer otra cosa porque nos ha pillado vale venga hoste puedes hacerlo hoste triturar me estoy quedando sin ataques de tipo siniestro maldita sea menos mal que vamos con un solo golpe acabando con todos a ver más gente por aquí vamos y ya está a ver vale hay pinchos por ahí no puedo pasar aquí está la malanca genial y estaba el otro malanca estaba aquí ahí está pero me ha dejado pasar antes vale y quitamos otra más vale un dusk close no primero voy a luchar contra este primero contra este y luego voy a por dusk vale bien y metemos el triturar vale genial de un golpe bien vale 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 nivel 39 quien es el que ha subido no lo he mirado quien es el que ha subido 39 Frank vale Frank ha subido genial a ver señor duskilos venga usted para acá hola me quedan dos dos de triturar creo si no he calculado más me quedan dos que sería para acabar con dusklo triturar no me quedan tres así que con este ataque se quedaría con un triturar solamente uff vale venga ya está ya está ya está ya está vale a ver por aquí por aquí por aquí por aquí y llegamos al líder hay que asegurar por aquí por aquí por aquí por aquí vamos voy a acelerar un poco por aquí por aquí por aquí y vale por aquí por aquí ostras que no había luchado con estos si había luchado pero no había estado de otro lado vale ya está vale venga vámonos y ostin que no no salgas maldita sea que estás de cura no fastidies que se me olvida si es que se me olvida que esta tía cura ah vale esta vez por lo menos me he acordado cuando he salido por la puerta y no cuando he estado haciendo Pokémon como la otra vez vale sí pero ahora el problema es que he salido y se han activado todos estos que estoy que estoy vale a ver quiero pasar sin que me pille vale por aquí por aquí por aquí por aquí voy a tener que luchar contra que tal no uff no maldita sea a ver a ver y me pilló al final vale al final me ha pillado maldita sea al final me ha pillado estaba esquivándolo pero al final no vale venga tritural ya está con un tritural acabamos con él no quiero luchar ya con estos porque con estos ya he luchado y no me apetece luchar de nuevo pero claro como he salido por la puerta pues se han activado todos vale 38 alboroto podría ser interesante pero alboroto si no recuerdo mal era especial y nuestro amigo va por físico vale nada no quiero no lo siento vale ya está vale entonces vamos a ir con un poco de cuidado intentando esquivar ahora sí a todos los Pokémon por ejemplo este esquivamos esquivamos este por abajo por aquí por aquí por aquí vale que coger a este corre vale este lo ha esquivado vale aquí estaba este de principio ¿no? corre por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí a ver tengo que subir por ahí que me pilla me pilló digo que me pilla no que me pilla no que me ha pillado me ha pillado al final a ver vale venga triturar bien ya está podría luchar contra todo si es lo que me ocurra pero no pero no ir a curar es una pasada no me han dado mucho o sea que pero lo que vamos a hacer es mover y poner a Fer de principio pongo a Fer y reservo un poco más a hoste hoste ¿cuánto te han quitado de triturar? solo he gastado dos ¿no? solo he gastado dos tritulares sí dos tritulares vale pues entonces vamos a ir así y a ver cómo lo hacemos venga entramos se viene se viene a ver quiero ver cuántos espectadores tengo ahora porque ahora ya tengo fans cuidado que ahora ya tenemos fans esa no es la líder ¿no? por tanto vamos con lo que sea en la zona de combate qué fastidio espero que te esfuerces al máximo para hacer que el combate valga la pena aunque también podría utilizar las almas de todas estas personas para hacer un ritual ¿qué te parece? seguro que abriríamos un portal a un lugar muy interesante líder céntrese está bien está bien cuanto antes acabemos antes estaré en casa vale bien vámonos eh silene y a ver qué tal se nota a ver vale tiene cuatro drifting no fastidies es un volador es un volador vale desarme a ver si puedo acabar de un solo golpe ah no se queda en rojo paz mental sube el ataque especial y sube la defensa especial pero yo voy por físico así que no pasa nada por tanto desarme usti restaurador vale empieza curándose ya cuidado que empieza curándose ya vamos esta vez he hecho más daño genial desarme y no fastidies otro restaurador a ver lanza otro vamos se queda nada no te curan ¿no? desarme ya está desarme digo ya como se cura ya sería la reparoche aquí vale a ver ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? chandelure vale chandelure hay que cambiar y aquí hay que sacar a hoste vale hoste vale y metemos el triturar vamos genial de un golpe bien 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 de un golpe vale vale marvis suba el 39 un mimiq que sabemos que el primer golpe no conseguimos darle porque tiene disfraz de seguro cuidado le he dado al micrófono lo siento mucho y le vuelvo a dar maldita sea vale ya está ya está me estoy quieto es que estoy pensando vale hoste tampoco puedo sacarlo porque él es fantasmada y seguro que tiene algún ataque de tipo hada y me va a hacer muchísimo daño por lo tanto aquí hay que sacar o a Fer o a Brendita podría sacar a Brendita y a ver si alguna de las de de las veces retrocede pero yo creo que voy a ir mejor con Fer no creo que tenga nada de tipo fuego vamos a meterle el desarme tanto espada se sube el ataque desarme vale se muelo se le cae el disfraz y la garra afilada tenía garra afilada cuidado tenía garra afilada desarme cara Antonia cuidado que se sube el ataque wow desarme vale 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 cara Antonia cuidado a ver Fran puede aguantar a ver me hace daño porque es lucha pero no me hace daño porque soy acero verdad 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 así que debería poder aguantar sacamos a Frank vale me mete la cara Antonia falla el ataque ustin ha fallado el ataque encima genial eh tag umbrío garra umbría aguanto es que me ha metido un crítico casco dentado se hace daño perfecto tag umbrío ya está ya está madre mía acabo de sufrir uff uff cuando he visto ese criticazo vale Vicente sube el 39 y Froslass vale un Froslass 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 que es hielo hielo fantasma podría sacar a Brenda carna vamos a sacar a hoste hosti no me fastidies ay es forma regional y fantasma que es ahora que es este cosquilleo que siento así emociones es que ahora no sé que narices es vale le bajo el ataque eh triturar tía va a ser fantasma tierna cuidado uau que daño bien 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 super efectivo hoste se lo carga de un solo golpe cuidado que daño con esa tierra madre mía oh he ganado he ganado creí que quedaba un pokémon creí que quedaba todavía un pokémon he sufrido muchísimo tú tu alma hace tiempo que no sentía nada igual que grande eres dar eres el mejor buen trabajo eres fuerte un futuro es más brillante que un pikachu estallado estallado en llamas nos vamos ya entonces hostia hostia que de gente santorceus y ahora queremos la vuelta de la liga pokémon seguimos al gobierno que reabra la liga uy no ya por esto si que no pienso pasar vale me da la medalla evoca ahora ya tienes lo que tanto buscabas no toma también un MT vale buena sombra bien dar por favor échate una foto conmigo dar firma un autógrafo para mi hijo te ayudaré a salir de aquí dame la mano dar ha encontrado la cápsula D vale para la defensa especial uno más es un fastidio verdad cuando empiezas a hacerte famoso especialmente las expectativas que ponen los demás en ti me has quedado bien dar de pueblo brisa parece que tu espíritu no está tan vacío como el de los demás si algún día te apetece desconectar y abrir tu sexto sentido a planos inimaginables podrás encontrarme en mi casa uff cuidado con el combate me están llamando a ver el vivensor está sonando videollamada entrante de apolo dar sigues en ciudad caline he visto que has combatido contra la líder voy a buscarte tenemos una importante misión por delante yo ya está aquí que bien me viene tu presencia aquí dar he conseguido un permiso para interrogar a dornjer en la impresión que origine siendo el líder del team gattling nos podrá contar todo lo que hay detrás de la reaparición de estos criminales te apuntas al interrogatorio me he traído a otros compañeros de confianza te están esperando en prisión que origine vale a ver espérate que tengo que lanzar el dado todavía no a ver es pokemon lo que íbamos a hablar hemos sufrido muchísimo en fer frank hoste dios santo cuando nos han metido los críticos y demás es que ha sido una barbaridad pero bueno hemos conseguido conseguido hacerlo sin ninguna pérdida por lo que vámonos aquí vámonos entramos nos curamos ahí estamos perfecto y hay que lanzar el dado y a ver que pokemon se va a quedar castigado ahora así que venga salimos vale a ver vamos a preparar todo y a ver que pokemon se queda castigado lanzamos el dado y el pokemon que se queda castigado es el 1 vale no se quien es el 1 a ver esperaros esto y pongo esto y a ver el 1 pokemon ostia no fastidies ah maldita sea bueno venga first te has quedado castigado objeto se lo quitamos bien y a ver entramos vale y pam pam los castigados bueno podría sacar a león ahora ya que está ahí podría sacar a león planta austin planta por planta cuidado que barbaridad es que encima han sido dos plantas las que nos han quitado a ver tengo que sacar planta pero no se a lo mejor si me vendría bien el planta tierra que es Fargo no se si sacara Fargo vale voy a sacar a Fargo venga si vamos a sacar a Fargo ahí está perfecto vamos y entonces lo que si tengo que hacer es mochila es leve a la Fargo lo bueno es que como nos han dado los caramelos raros tenemos caramelos raros de sobra vamos a ponerlo al 39 15 vale vamos por físico hay que tenerlo en cuenta 16 17 atadura por no atadura no quiero vamos vamos 20 disparo lodo creo que confetón lodo tiene 30 este día 55 por lo tanto lo quitamos vale bien 21 22 23 brazo pincho eso si lo quiero porque brazo pincho va por especial tiene 60 quitamos el látigo cepa vámonos vale 25 26 27 rodillo púas tiene 65 vale el suario hace una bola con su puedo hacerlo retroceder vale voy a quitar el disparo lodo y aprendemos rodillo púas vale 29 30 paralizador paralizador no no quiero tengo sornífero 31 22 33 desenrollar no desenrollar no quiero 24 en cual evoluciona o es por piedra es que ahora no se si es por piedra zarzas eso que es que ataque es zarzas 90 90 95 brancho pincho tiene 60 vale lo suyo sería zarzas quitar el el brazo pincho y poner zarzas vale zarzas bien vale 37 38 39 y yo creo que es que entonces este tío va por a ver piedra lo primero es se lo damos aquí perfecto y luego vale el garra afilada se lo voy a dar a prendida que es la que lo lleva para meter críticos perfecto y resto se lo doy a hoste y le quitamos la gafa de sol para que se vaya curando vale y ahora lo que quiero es polo plata pico donde estás piedra eterna piedra agua pico piedra planta piedra dura no tengo uff creí que tenía la piedra es que lo más seguro es que evolucione por piedra el pokemon nuestro es decir que fargo evolucione por piedra y el torca inflige daño al enemigo con el contacto yo creo que va a ser eso que va a evolucionar por piedra entonces vamos a tener que mantenerlo un poco más al raya bueno venga vámonos apolo nos ha dicho que tenemos que ir a la prisión que no recuerdo bien donde estaba la prisión por aquí esto era la prisión estación no estaba la prisión por aquí vale si esta prisión prisión vale ven vamos a entrar y a ver que nos depara esto como tú por aquí espera ya os conocíais darés como decirlo mi discípulo yo le ayudé a dar sus primeros pasos como entrenador que pequeño es el mundo eva no fue profesor mío en la universidad me impartió psicología pokemon y fuiste mi mejor alumno sabía que llegarías muy lejos no empecemos eh no empecemos a chuparnos los withley todavía nos espera un interrogatorio muy duro eres grif el encargado de la seguridad de prisión que eligen el profesor eva no me ayudará a determinar si derriere está realmente loco en cuanto a ti dar me echarás una mano con tu talento como entrenador si las cosas se ponen feas vosotros primeros caballeros es un alivio estar en planta baja y no junta a las celdas no soporta el frío que sale de esos dos no iracalceleros pero hay que reconocer que son eficaces mantienen a los prisioneros a raya tenemos criminales de todo tipo ladrones asesinos miembros del team rocket pero todos ellos tienen en común su nulo grado de reinserción en la sociedad y su alto nivel de maldad por eso los tenemos aquí encerrados vale a ver entramos ¡Cabelera! ¡Oh, vaya! Carabelo raro vale por aquí no molestan a los turnos no molestes a nada hostia latina no se por donde aquí esto se ha ido para ir adelante y a mi me han dejado aquí solo voy a poner un poco el acelerador para ir un poco más rápido voy a hacer un ojo a ver que por aquí parece que no es por aquí vale, bueno, bueno me lo van a decir que no es por aquí ¿no? bien entonces esto va a ser por el ¡ay! me he metido directo vaya, así que era cierto lo de los Tuznay son unos carcereros encomiables desprenden una energía que deja a los prisioneros en estado permanente de letargo un chollo además cuando un prisionero demuestra tener cero capacidad de redención los Tuznay le practican una socción de alma ¿sabéis lo que es eso, no? no sé lo que es la verdad es una medida que no apruebo pero yo no soy el responsable de lo que se haga dentro de los muros de esta prisión la sala que usaremos para el interrogatorio está al final de este pasillo mis compañeros están sacando a Deringer de su celda con extrema precaución ese Deringer debe de tratarse de un tipo realmente peligroso es un caso perdido si no hemos tomado medidas severas con él es por orden del gobierno curioso desconocí ese dato voy a por el otro lado vale un acelerador ahí lo voy por ahí y tampoco no puedo ir por ningún lado ha dicho que no molestamos a los Durner ¿tú quién eres? no me dejan hablar hola Durner no me dejan hablar bueno vamos a ver qué hay por aquí ya está todo preparado os deseo suerte disculpad ¿él también va a entrar? sí es mi compañero perfecto ningún problema entonces ¿puedo hablar contigo? no suerte con el interrogatorio vale entramos a ver a ver se pone la cosa en marcha aquí os lo traigo más vale que te comportes delante de los invitados no te dejes engañar por su aspecto inofensivo Dar Dar Jeng es un psicópata de primera buenos días Durner soy Apolo vicesecretario de seguridad interna acompáñame ayudante Dar y el profesor Évano tenemos unas cuantas preguntas que hacerte pero antes de nada ¿cómo te encuentras? la vida en la cárcel es algo austera ya sabes pero me voy habituando muy bien pues empecemos desde el principio eres el fundador y líder espiritual del Team Gatling muchos te toman por un mesías ¿cómo te las engañaste para adoctrinar a tanta gente? ¿adoctrinar? venga ya los convenciste para que se dieran a la mala vida y se convirtieran en criminales los tirasteis a la basura todos ellos eran ciudadanos de Zéfira y les disteis la espalda yo los recogí y les dije que tenían la posibilidad de construir su propio futuro fue el primero en mirarles a la cara y decirles vamos compañeros compañero puedes tener algo mejor que esto ¿de verdad creéis que la gente hace el mal porque sí? cualquier psiquiatra sabe perfectamente que no existe el mal intrínseco solo existe el instinto de supervivencia no se os cae la cara de vergüenza dejáis deis que miles de vuestros hijos se criaran en la calle desamparados acaparáis la riqueza y chupáis la sangre de los trabajadores ¿y os sorprende estar criando monstruos? se acabaron capturando por el atentado de la leica Pokémon hace 7 años una bomba en el estadio terminó con la vida de cientos de personas y Pokémon ¿qué maldices de eso? también fue un acto de supervivencia nunca se probó la autoría del Team Gatling ¿cómo que no? se llevó a cabo una investigación y se encontraron pruebas que os incriminaban eres un cobarde no eres capaz de asumir las consecuencias de tus actos ¿cobarde yo? ¿cuál es el mayor obstáculo que has tenido en tu vida? Apolo vicesecretario de seguridad ¿aprobar un examen de oposición? ¿quién serías tú si te hubiera criado en un barrio bajo de pueblo siroco? Apolo el basurero Apolo el contrabandista y tú Cliff tu padre es el excomisario de Ciudad Calígine ¿también estás aquí por méritos propios? ¿te los has ganado trabajando duro? ¿quieres que le dé un correctivo Apolo para que se limita a responder a las preguntas sin más? no deja que hable vayamos al asunto clave Derringer ¿estás intentando refundar el Team Gratting desde la cárcel? por supuesto ¿te sorprende mi sinceridad? ¿para qué iba a mentirte? mi verdad es muy sencilla ¿y cuál es esa verdad? he sido elegido por el Pokémon astral me he hablado en sueños durante estos años para encomendarme una importante misión por eso debo salir de aquí cuanto antes el mundo depende de ello ¿qué misión? ¿qué es lo que te dice ese Pokémon astral? algo se está acercando a nuestro mundo una oscuridad infinita cuando se empieza a notar que no tardará un frío insoportable invadirá el planeta la tierra se volverá negra y estéril y ni humanos ni Pokémon volveremos a ver la luz del sol a no ser que yo haga algo para evitarlo ¿de verdad vamos a seguir escuchando estas majaderías? nos están tomando el pelo vamos a dejar que se exprese muy extraño que pueda parecernos ¿y cómo evitarás esa catástrofe mundial? ¿entiendo el gobierno de Zephyra? equilibrar la balanza solo es un medio para mi auténtico fin debo reunirme con el Pokémon astral y alcanzar juntos el terreno de los dioses solo así tendré una posibilidad de enfrentarme a lo que está por venir ¿y por qué tienes que ser tú el encarnado de esa tarea? el Pokémon astral solo se comunica con aquellos humanos que poseen un espíritu excepcional y me eligió a mí el mismo que habló conmigo se acaba el tiempo ¿te encuentras bien Dar? ¿qué es eso? no me digas que tú también escuches las voces cuesta acostumbrarse al principio pero con el tiempo se vuelve parte de ti no le metas tonterías en la cabeza poseemos a los últimos acontecimientos ¿cómo planeabas liberarte al Team Gatrin? la idea era crear una explosión en este edificio utilizando un cargamento de poquesencia tengo entendido que les paraste los pies y fracasaron así es fracasaron ¿qué harás ahora? felicitarte ese era el último recurso del Team Gatrin ¿qué se le va a hacer? unas veces se gana y otras se pierde tienes razón tú ya perdiste eso hace tiempo hemos terminado por ahora puedes irte ¿qué opina Evano? ¿es tan loco de remate? es extraño no presenta el perfil típico de un loco es como si creyera empíricamente en lo que dice a sabiendas de que lo tomaremos por un lunático ¿y eso qué significa? ¿que nos está contando la verdad con ese rollo del Pokémon astral y el fin del mundo? no tiene por qué tal vez simplemente se trata de una persona extremadamente manipuladora capaz incluso de manipular su propia mente recuerda Apolo que lo único que te distancia de mí es haber nacido con una mano de póker diferente no me compares contigo escoria de haber nacido en condiciones adversas hubiera salido adelante respetando la ley estoy muy lejos de ser como tú llegará el día en que no lo estés antes de que todo esto acabe haberás cruzado la línea múltiples veces me lo voy a llevar a la celda de aislamiento para que Scar miente un poco si os parece bien me parece fantástico vale aquí va a pasar algo no sé el qué no es momento de entrar por ahora vale va a pasar algo no sé el qué pero algo va a pasar menudo elemento ese danger no le hace falta un buen correctivo va a pasar algo y no sé el qué ¿eh? ¿por qué te has parado? camina ha sido un encuentro muy agradable colegas pero es hora de despedirnos ¿qué pasa a ese Dusnoir? hostia los ha liberado todos ¿cómo? se ha abierto las puertas de las celdas oh oh mierda se están escapando todos los prisioneros ¿qué hacemos ahora? no podemos con ellos son demasiados rápido a los comedores a ver qué nadie está pasando ¿qué es lo que ha pasado Cliff? no no lo entiendo los Dusnoir han comenzado a abrir las celdas ¿podemos confiar en el personal de seguridad de esta prisión? no hay nadie que pueda habernos traicionado ¿qué insinuas? mis hombres son más leales del mundo Pokémon ahora mismo están intentando contener a los prisioneros si Daringer consigue escapar tendremos un problema grave no podemos quedarnos aquí sin hacer nada Dar y yo saldremos a combatir por los pasillos Dar asegura la zona del patio si necesitáis curar a vuestros Pokémon o acceder al PC hablad conmigo vale vale a ver qué barbaridad la que se está montando aquí la que se está montando aquí sí júrame vale entonces tengo que luchar contra todos estos mis hombres son leales es imposible que me traicionen tiene que haber una explicación a todo esto vale creo que hay que salir por ahí y este saldrá por aquí ¿no? yo iré por aquí Dar tú asegura la zona del patio al otro lado vale a ver voy a quedarme por aquí voy a quedarme por aquí esto va a ser un tremendo caos de lucha tras lucha voy con mis Pokémon bien están todos curados y vamos a ver vamos a ver cómo se nos da dejamos el episodio por aquí hoy siguiente episodio tenemos que luchar contra los presos que se han escapado y aún no sabemos por qué narices se han escapado bueno chicos espero que os haya gustado el episodio de hoy ya se los dejadme like, comentarios lo que queráis suscríbete para no perderos nada espero veros en el siguiente episodio hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.